Esto es verdaderamente feo. La fecha del México, la fecha del México, la fecha del México. ¡Solo la fecha del México! ¡Solo la fecha del México! ¡Solo la fecha del México! ¡Ay, ya también! Sin deberes ni tener. Pero es que yo no entiendo por qué, no tendrían por qué.